Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo, he cambiado el lugar de grabar para venir a probar esta pedazo de cámara la ISTA 360 GO 3S, la cámara más pequeña de la marca que además ahora graba a 4K y que mejor forma de poner la prueba que venirnos a hacer una ruta y probarla, ¿me acompaña? Aquí tenemos esta ISTA 360 GO 3S con puerto de carga USB tipo C, en el lado derecho tenemos dos botoncitos el de encendido y el del menú y en la parte de arriba el botón de encender para la grabación también tenemos este botón que es un bloqueo para no poder que no se salga la cámara por sí sola con una pantalla a color abatible de 2,2 pulgadas, también es táctil, se enciende apretando el botoncito y mediante la pantalla táctil vamos a poder acceder a todos sus menús si desplazamos de izquierda a derecha vamos a tener acceso a los tipos o modos de grabación también con el botoncito de la Q que tenemos en el lateral y luego pinchando justo en el modo de abajo vamos a poder ajustar el formato de grabación si vamos a grabar en 4K, en 2K, en formato de grabación también algo muy chulo es que podemos limitar el tiempo de grabación así solo nos tenemos que preocupar de darle una vez al botón para que empiece a grabar y en el tiempo que establezcamos pues ahí automáticamente se va a parar de grabar no tenemos que volver a darle al botón, esto yo lo utilizo bastante también podemos activar desde aquí la estabilización porque tenemos una estabilización extra para mountain bike y esta estabilización es espectacular porque no se mueve nada la cámara da igual que la lleves en la bicicleta o que la lleves en el pecho si deslizamos de la parte de arriba hacia abajo vamos a tener acceso a un menú pues bueno aquí vamos a poder bloquear que nos gire la pantalla, controlar el brillo también nos vamos a meter a los ajustes extras también vamos a tener un modo para programar las grabaciones si decimos oye pues cada minuto que grabe un minuto o cada 15 minutos que grabe un minuto pues nos va a ir haciendo clic de vídeo y nos olvidamos de tener que darle al botón algunas veces aceptaremos y otras veces pues fallaremos y una parte muy chula que está nuevo en esta cámara es el control de gestos además a través de gestos pues vamos a poder activar que empiece a grabar que nos haga una foto pero ahí lo tenemos el control de gestos funciona muy bien tanto para grabar como para hacer las fotos también tenemos control por voz solo es en inglés el control por voz pero bueno vienen ahí todos los menús para que sepamos pues lo que hay que decir para cada cosa tenemos un gran angular vamos a poder grabar en distintos formatos y ahora tenemos un formato ultra que abarca mucho más lo que nos va a ayudar a que bueno las rutas en bici cuando vas rápido o vas entre piedras pues aparte como estabiliza muy bien al tener un gran ángulo de grabación pues nos va a marear un poco menos también podemos activar un modo para estabilizar que sea bueno infinito que aunque giremos la cámara cuando cojamos una curva que siempre vaya buscando el horizonte de derecha a izquierda pues tenemos acceso para los ajustes pues bueno si eres un usuario un poco más avanzado pues por aquí puedes hacer los ajustes yo la llevo en automático de aquí también vamos a poder ver los vídeos que hemos grabado e incluso borrarlos si quisiésemos borrarlos también activando esta función lo que vamos a hacer es que con el propio botón de grabar pues enciende la cámara, damos al botón, enciende la cámara, activa grabar y cuando demos al botón otra vez para dejar de grabar va a apagar la cámara esto está guay porque bueno al final solo tenemos que utilizar un solo botón la pantalla la verdad que se ve muy bien y encima si sacamos la cámara de nuestro soporte pues va a seguir grabando y la vamos a poder controlar a distancia la cámara la vamos a poder llevar simplemente la cámara o con el ActionPod la cámara sola pues pesa 39 gramos una auténtica pasada y el ActionPod 96 si los dos juntos pues fijaros ciento y pocos gramos una auténtica pasada no creo que haya una cámara de acción tan ligera como esta con estas prestaciones tenemos una autonomía simplemente la cámara de 40 minutos de grabación y con el ActionPod pues podemos llegar hasta las dos horas fijaros la antigua Go 3 convencional son completamente igual en cuanto a tamaño y son intercambiables yo lo que suelo hacer es una pegada en el pecho y otra en el manillar con el ActionPod y cuando me voy quedando sin batería en la que llevo en el pecho pues las intercambio y como puedo cargar con la misma base pues es una auténtica pasada la cámara por si solo es sumergible hasta 10 metros pero el ActionPod no podemos sumergir no es resistente al agua con este botoncito pues podemos cambiar rápidamente sin tocar la pantalla de menú sobre todo si estamos en bici con guantes pues bueno así no hace falta tocar la pantalla tenemos un micrófono en la parte de arriba otro micrófono en la parte de abajo y otro micrófono en la parte frontal que esto nos va a ayudar a anular el ruido sobre todo del aire la lente se puede desenroscar bueno el filtro que viene en la parte de adelante pues bueno por si se cayese y se dañase también hay filtros de colores para darles efectos especiales simplemente con ponerle un filtro como veis las dos cámaras son idénticamente iguales solo se diferencian en el diámetro de ese protector si veis la camarita ocupa muy poco y en la bicicleta sobre el soporte ni se nota que lleva nada y encima es que es muy fácil el acceso damos al botón en la parte de adelante y empieza a grabar si no hemos elegido que corte solo pues bueno tendríamos que volverle a dar al botón para que corte la grabación y además es que estabiliza muy bien porque al ser tan pequeñita pues encima en el soporte se mueve menos y estabiliza pues una auténtica pasada si llevamos el ActionPod el mismo soporte normal aunque vibra un poquito se nota que vibra un poquito como la estabilización es muy buena pues casi no lo vamos a notar el acceso al botón también es bastante bueno a mi me gusta llevarlo ahí en la parte de adelante porque queda bastante más disimulado y fijaros la estabilización es espectacular también además algo muy chulo en esta cámara es que si la ponemos en formato vertical va a grabar en vertical que antes pues bueno eso lo teníamos que elegir después en la poseedición y si lo ponemos en formato horizontal pues directamente nos va a grabar en formato horizontal con la misma estabilización y con la misma calidad tanto si lo ponemos vertical como horizontal fijaros que pasada como estabiliza la cámara y que bien se ve luego el tema de colores esto lo podemos ajustar en el menú si nos gusta con más color más vivo o menos fijaros como ha cambiado también el soporte para llevarlo el colgante magnético para llevarla sobre nosotros ahora el colgante tiene esta forma es que hace como curva y esto nos va a ayudar a que cuando la llevemos en el pecho y nos agachemos sobre la bicicleta como el cuello lo vamos a mover el propio colgante va a tirar de la cámara y la gira hacia arriba así no necesitamos llevar esa cuña algo muy chulo que tiene además esta nueva cámara es que podemos localizarla eso sí tenemos que tener un iPhone para utilizar la opción de búsqueda del menú del iPhone tenemos un app que funciona muy bien que nos va a ayudar a descargar nuestros vídeos y hacerle una pequeña edición como añadir campos de velocidad recortarlos elegir el formato si estamos grabando en el formato de libre formato el free frame y desde grabando en ese formato pues vamos a poder en la poseedición decidir si lo queremos vertical si lo queremos horizontal recortarlo y descargarlo en nuestro móvil sin necesidad de tener un ordenador lo descargamos y lo subimos a redes sociales esta cámara es muy versátil para el que no busca complicaciones pues directamente con el móvil descarga lo que quiere otra opción tenemos también la aplicación para el ordenador donde vamos a poder recortar la parte del vídeo que queramos además también podemos meterle algún que otro efecto especial y también podemos descargarlo a nuestro ordenador podemos variar el formato si estamos grabando en el formato libre la verdad que la aplicación es muy intuitiva y muy sencilla lo bueno que tiene la Insta360 es que aunque parezca que 128 gigas es poco pues la verdad que tienes para 4 horas de grabación lo que no aguanta la batería 4 horas de grabación pues son muchas horas lo que hace es que graba en un formato muy pequeño un formato comprimido y gracias a la aplicación lo descomprime a un formato de alta calidad otra opción que no os he comentado es si le has dado a grabar al vídeo y de repente dices pues vaya mierda este vídeo no es el que yo quiero dejas apretado el botón de grabar y automáticamente te borra el último clic como veis es una cámara que estabiliza muy bien en el pecho se ve muy bien fijaros en la amplitud de campo que se ve y lo bien que estabiliza da igual que sea carretera montaña campo vertical horizontal el único truco es que si quieres que grabe bien el horizonte la vas a tener que poner bastante alta en el pecho bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante y os ayude a conocer esta mini cámara por si estáis pensando en adquirir una cámara de acción pasaros por el canal echar un ojo al resto de vídeos y no olvides suscribirte hasta el próximo vídeo chao yo Gracias por ver el video.